Moradores del barrio La Clemencia, al sur de Quito, solicitan a ustedes, autoridades, contribuyan con la comunidad para que le adecenten el parque de la zona. Las condiciones, dicen mis vecinos del sitio, son realmente precarias. Veamos. Hace varios años, el parque del barrio La Clemencia, ubicado entre las calles Osvaldo Hurtado y S41A, no tiene mantenimiento. En el sitio, los pocos juegos infantiles que existen son utilizados por los niños pese al óxido del metal. Hace pocos días, la lluvia arrojó uno de los arcos de la improvisada cancha de fútbol. Sin embargo, el espacio no deja de ser utilizado por la comunidad, pues es el único lugar de recreación que existe en la zona, cuadras a la redonda. Hay bastante niños, en los fines de semana vienen a jugar bastantes jóvenes, pero esa es la situación que nosotros tenemos. Se llena de cestos, eso que con la colaboración de los barrios, de los directivos de aquí, han hecho la limpieza y han hecho eso de ahí, porque de ahí del municipio no se ha recibido nada. Eran dos arcos, el uno recién esta semana, la semana pasada, creo que como ya está así del tiempo, se ha caído, ya solamente existe el uno nomás. La comunidad anhela un parque con flores, canchas, juegos infantiles y un cerramiento, razón por la cual semanalmente realizan mingas para podar el césped, pues sus recursos no les permiten hacer una obra integral. No, nosotros, o sea, los del barrio, limpiamos los jueguitos tan dañados, que nos ayuden a limpiar, que nos ayuden para la casa barrial. Los huevos que salgan a jugar en un parquecito limpio, pero no así, no hay hierbas que atranca, atranca, cae, hay, ahí ves la basura, uno no se junta también, hay basuras así, no quisiera eso, pero nunca, no hay quien ayude. Los accidentes son constantes, sumado al temor que tienen durante las noches por los vehículos que se parquean alrededor durante horas. No se sabe a la medianoche qué carros son, no se las puede conocer, pero ahorita no hay, no hay UPC. Las solicitudes que las autoridades de la Administración Zonal los apoyen para tener un verdadero parque que beneficia decenas de familias del sector de Huarca y Bajo, informó Sofía Vintimilla.